Jackson Chourio cerró el mes de agosto con un nuevo conrón y continúa acercándose al 2020. Esto y más en el episodio de Arepa Power. Un placer como siempre saludarles, soy Albert Piña. Jackson Chourio sumó su cuarto juego con conrón y base robada en la temporada 2024 de la MLB. El prospecto venezolano de los cerveceros de Milwaukee está a solamente tres cuadrangulares de convertirse en el tercer pelotero en toda la historia de las grandes ligas en alcanzar 20-20, es decir, 20 jonrones y 20 bases robadas con tan solo 20 años. Chourio soltó su décimo séptimo vuelo a cerca del año este sábado 31 de agosto en el partido contra los rojos de Cincinnati. Con la cuenta full, el Zuliano sacó las manos rápidas a una recta de 97.5 millas por hora del zurdo Justin Wilson para enviar la pelota a las gradas en la novena entrada. El tablazo salió a una velocidad de 102.8 millas por hora para votarla por la banda contraria, es decir, el jardín derecho del Green American Ball Park, con una distancia de 383 pies. Este tablazo se hubiera ido en 29 de los 30 parques de todas las grandes ligas, excepto el Cousman Stadium Casa de los Reales de Kansas City. Fue su primer estacazo contra los rojos de Cincinnati en su carrera en la Gran Carpa. El Maravino ya le ha bateado bambinazos a 14 equipos en las mayores. Asimismo, el Green American Ball Park es apenas el quinto parque donde el venezolano conecta con Ron, ya que casi todos sus batazos de cuatro esquinas han sido en la casa de los cerveceros de Milwaukee, el American Family Field. Significó su segundo cuadrangular contra pitcher Zurdos. El primero, si lo recordamos, fue el 15 de mayo ante su compatriota Martín Pérez en un duelo entre cerveceros de Milwaukee y piratas de fútbol. De igual manera, Jackson Chorio alcanzó su base robada número 20 en la temporada y esta vino en la tercera entrada mientras tomaba turno su compatriota William Contreras. Como dijimos, fue su cuarto compromiso con cuadrangular y estafada en el año. En ese tercer capítulo se había envasado tras pegar un doble al bosque izquierdo, lo que significó el número 22 en la actual campaña. Si hablamos de honrón y doble en un mismo juego, representa el tercero en 2024. Esto también sucedió el 21 de julio contra los mellizos de Minnesota y el 15 de agosto contra los Dodgers de Los Ángeles. De igual manera, el Zuliano también sonó un sencillo en el primer inning con un roletazo entre primera y segunda base. Al final, terminó la jornada de 4-3 con una empujada y una anotada. El orgullo de la pequeña liga Cacique Mara ya registra 35 juegos multi-hit en 2024, cuarta vez que tiene un compromiso de trío de incogibles. El Maravino también registró estos números el 20 de julio contra los mellizos de Minnesota, como el 7 y 8 de agosto ante los Bravos y Atlanta, respectivamente. Se me olvidaba decirte que fue el mes más honronero para el Zuliano con 5 vuelas cercas y tiene 30 días, como saben, para poder dar 3 honrones y unirse al selecto club de 2020 con tan solo 20 años. Y para colmo sería el más joven en toda la historia de poderlo alcanzar. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que lo logra? Para mí, sobrado lo debe hacer Jackson Chourio. Está teniendo un año espectacular en las grandes ligas, tanto así que es candidato a ganar el premio novato del año de la Liga Nacional. El pelotero venezolano elevó su promedio a 27 con 119 hits, 63 impulsadas y 66 anotadas en 122 desafíos con los cerveceros de Milwaukee. Esperamos ver muchos más honrones, al menos 3, para que pueda cumplirse el 2020. Y bueno, un hecho histórico para Venezuela y para todo el mundo. Solamente 3 peloteros, 2 peloteros. Y si lo hace Jackson, sería el tercero. Vamos todos a seguir ligando por el Zuliano, que sí se puede, sí lo va a lograr. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas en tus diferentes redes sociales. Si no te has suscrito al canal, dale a la campanita que no cuesta nada para enterarte noticias como esta de los venezolanos en el mejor béisbol del mundo. No me queda más que despedirme y nos vemos en un siguiente episodio de Arepa Power.